saludos mis amigos de youtube espero que se encuentren muy bien que se encuentren de maravilla nos encontramos en un nuevo vídeo para este hermoso canal el día de hoy tenemos este en la versión 1.51 de american drug simulator mac pineapple 70 pulgadas con sleeper estamos en el concesionario de camargo aquí en chihuahua donde está aquí el concesionario de mac y pues bueno vamos a ajustarlo para que le hagamos el review correspondiente en la cabina tenemos de 30 pulgadas hechas y 6 x 4 que lo podemos elevar le no es lo que nada si está muy bien o todos solamente tenemos una capacidad de 505 cabellos de fuerza creo que la la caja está excelente en seis cambios el premio exclusivo en el interior ahora si en la parte de pinturas tenemos estas disponibles ahora sí que todo depende de cada quien y le había puesto este hace alguno hace algún tiempo algunas semanas es todo muy muy bonito vamos a ponerle este también este es este ahora sí aquí vamos a ponerle algo si bien cromado unas tomadas de en ti como se llama cromado para ver los espejos laterales letra con los estándares otro que las let clásico o mac es esta el letrero de power 6 le ponemos el parachoques o no vamos a ponérselo para que sea más potente el espejo también de este lado izquierdo para el camión más lucecitas más lucecitas para que se alcance a ver esta bestia en la carretera el tanque de gasolina de diésel perdón más lleno que más aquí que podemos cambiar con que le pondríamos un propres o según de club las tuercas las tuercas las tuercas igual aquí atrás vamos a ponerle estos 2 y el 3 que le sientan bastante bien solamente que son azules si fueran de otro color de estaría padrísimo en la parte de atrás exclusivo o exclusivo que éste este que está mucho más minimalístico y que más podemos obtener en el exterior del camión no le podemos poner las lucecitas y miren esta manguera se ve bien, se ve bien porque es lo único que podemos cambiarle en la parte exterior o el bulldog con pedibri que es la parábola que es pedibri pero aquí aparecía como que una tapita esta mera andale, andale pues bueno como el parachoques tapa el creo que le ponemos esta igual esta exclusiva para que se vea para que se note la potencia en la parte interior tenemos volantes estándar o ultra en ultra no se si le ponemos algo de este lado para darle la vuelta más fácil yo creo que no así estamos muy bien en la parte interior tenemos el portavasos vaso de goochier una tacita de café creo que un vaso de goochier tapetes a no pensar en el tapete pero no igual bolsitas almacenamiento más cosas el good job good job tenemos estos de interiores creo que es lo único que podemos obtener aquí aquí es pintado o plumado o clásico clásico vamos a ponerle pues ya amigos vamos a ponerlo vamos a darle en confirmar lo compramos y si quiero conducir mi nuevo camión y vamos a ponerlo en un garaje este por aquí excelente lo hemos comprado y ahora si vamonos vamos a probar el nuevo camión excelente ahora estamos en la parte exterior vamos a usar cámara cero para ver que tal está está padre están estos estas luces el otro de mac que más que más podemos observar las llantas la llanta gira muy bien y gira bastante bien ahora por aquí he visto había visto un cablecito que me pareció bastante interesante pinnacle que dice certified certified clean no sé que dice lo demás no decanto solo de leer lo demás limpio en las llantas ese detallado me gusta mucho ese detallado de goodyear igual de este lado el escape los cables los reverseros aquí esto para enganchar alguna carga en las placas de chihuahua porque he visto este cable este cable con estas mangueras creo que están muy bien detalladas estas mangueras que será eso con la batería que será esa es con que la parte mecánica electromecánica de todo el el camión las luces toda esta parte miren del remolite wow se ve bastante bien bastante bastante bien y pues bueno que les parece así prendemos el camión a ver que tal parís ahí va ahí está la electrónica wow no me lo esperaba la verdad no me lo esperaba las luces altas ay me espanté me espanté wow suena potente y bastante bastante potente creo que es una de esas cosas que esas maquinotas que si le da todo el poder de mac esta es la cámara 1 aquí podemos ver todo el tablero aquí está todo el tablero las ventanas los limpios parabrisas direccionales creo que aquí mismo son los limpios parabrisas de este lado es el retardador pero no tiene el freno del motor solamente trae 1 2 3 3 niveles de freno de freno de freno motor ahí está el tablero revoluciones de este lado velocidad de este lado ahí se ve las presiones el combustible el combustible el que tenemos el tablero de instrumentos el combustible el aceite las presiones aquí como que toda la todo lo general y ahí está pues nada amigos hemos concluido con este review cuéntenme que les ha parecido si ya lo probaron o no lo han probado cuéntenme en los comentarios que les parece sin nada más que decir como siempre les digo no olvides dar likes suscribir porque si eres nuevo y por supuesto compartir nos vemos en el próximo video ¡Gracias!